Atención por favor, el agua es para todos, para los que van al gym o los que hacen cardio persiguiendo al camión, porque todos hacemos después de un buen trago, más con este calorón, y es que un vaso de agua no se le niega a nadie, por eso Scarch lleva lo mejor del agua a todos lados, así que donde vayas, pide Scarch, agua para todos. Gracias.